Atención, Pandarán Cinco, cuatro, tres, dos, un segundo Acá llegó el sabor ¡Cacor! ¡Oyelo, oyelo, oyelo! ¡Por ti! Estoy tan dorado, pensar que me olvidas Que tanto duele, que no soy único en tu vida Que tanto duele, meto fotos con la mía Y no sentir ese cariño, yo llorando con un niño Que tanto me duele Dime lo que pasó, si tu amor murió Prometo que miro ¡Nos vemos! ¡Gracias!